Liberación de presos políticos en Venezuela El gobierno de Nicolás Maduro puso en libertad el miércoles a 21 ciudadanos estadounidenses y 13 venezolanos como parte de un canje humanitario con Washington. Qatar aseguró que medió en el acuerdo como parte de un proceso para explorar áreas en las que las relaciones pueden mejorar. Más temprano, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, se había referido al intercambio. Queremos asegurarnos de que nuestros compatriotas estadounidenses sean liberados. También estamos centrados en los presos políticos en Venezuela y tratando de garantizar su liberación. Lo que puedo decir en este momento es esto. Tenemos mucho trabajo en marcha en ambos frentes ahora mismo. Entre los liberados están los estadounidenses Luke Alexander Denman y Ariane Berry, que cumplían una condena de 20 años por una fallida incursión armada en Venezuela en 2020. También está Savoy Yadong Wright, acusado de formar parte de un intento de boicot contra el referendo que Venezuela realizó sobre la disputa territorial con Guyana sobre el Ezequivo. De su lado, Estados Unidos indultó a Alex Saab, presunto testaferro del mandatario venezolano, a cambio de 10 estadounidenses presos. Saab, quien el miércoles volvió a Venezuela, fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos en octubre de 2021. La fiscalía estadounidense lo acusa junto a su socio, Álvaro Pulido, detenido en Venezuela en una trama de corrupción relacionada con la estatal PDVSA. Saab se convirtió en una moneda de cambio para Maduro que ha exigido su puesta en libertad para desbloquear y avanzar en un proceso de negociaciones con la oposición que media Noruega.